¡MÚSICA! No la calificamos como quizá la mejor o a lo mejor incluso la peor de los 5 Demi-Gods Porque él es un Demi-God, aún así es una unidad muy buena y que va a brillar mucho cuando venga Yanenba Incluso hasta en un mono STR puede estar muy bien, aunque sus links no son los mejores para Omega Xenron Pero sí con Yanenba va a brillar bastante, bastante O sea que es una unidad que a lo mejor quizá ahora no la vais a utilizar tanto, pero más adelante va a ser imprescindible Como podéis ver su habilidad de líder, siendo Demi-God, ¿vale? Haciendo el Dokkan Awakened, es todos los STR tipos, ¿vale? Ataca de vida y defensa más 100%, no de aquí Tiene dos superataques, el Solar Kamehameha, que o bien cuando consigues 10 de Ki O bien cuando consigues 12 de Ki lo hace, ¿vale? Y causa immense damage y aumenta el propio ataque y defensa Y cuando consigues el 11 de Ki, justo 11 de Ki, hace daño masivo Es decir, ataca a todos los enemigos y aparte también se aumenta el ataque y la defensa O sea que es un multi-hit, que si lo lleváis bien, por ejemplo, para la stage ahora de célula junior Que es el primer célula que tenemos, o sea, cuando echamos contra célula tenemos 5 cel juniors Atacar en área, pues viene muy bien porque te puedes quitar a más de uno de encima Sobre todo si tienes un superataque alto con él Su pasiva es ataque más 100% cuando empieza el turno Y sus links skills son Revival, Messenger for the Future, Big Bad Bosses, Kamehameha, Nightmare, Shocking Speed y Fierce Battle Con estadísticas máximas de 9524, 8826 y 5064 de defensa, la cual es bastante alta Multiplicador de Ki que lo habíamos leído, 140% Es una pasada, la verdad, es una carta bastante, bastante buena Que la calificáramos o de Skull y yo como si no fue, no me acuerdo si fue la peor o la cuarta peor O sea, o el número 4 de los 5 de mi God Ahora sí ya digo, son cartas muy, muy buenas Que están en los tops de las mejores cartas del juego, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta de que sí que merece la pena ir a poder Sobre todo si compras esta un regularmente Puedes decir, o bueno, esperamos a los Super Saiyan 4 O, pues mira, voy a tirar unas pocas, me quito el mono de tirar y ya compraré más Eso ya depende también de cada uno de vosotros También es importante saber que esta célula va a tener un Dokkan Awakened Este sale mucho en los Summons ahora con un rate, creo que es el 5% para el solo Y se convertirá en este, ¿vale? Que aquí lo tendremos que además recuperar el 30% de la vida que quita Como, o sea, es decir, si quita 100 nos va a recuperar 30 puntos de vida Básicamente a nosotros, o sea que va a ser un buen healer para el equipo Y bueno, una unidad de relleno que si no tenéis ninguna así y tal Pues la podéis utilizar de relleno en un monotech Causa además stream damage y su líder es que todos los tipos tech Ataquen más 50% Ya veis aquí las estadísticas, el multiplicador de aquí, etcétera, etcétera Pero también algo que viene junto con célula Es el Dokkan Awakened de esta carta del original Gohan Super Saiyan 2 Youth El cual tiene muchísimo tiempo en la versión global Pues ahora con 35 medallitas de nada Le hacemos este pedazo de Dokkan Awakened Y vamos a tener una cartaza brutal Todos los tipos vida y ataque más 30% Causa daño inmenso y además con un multiplicador de aquí el 130% O sea que está muy muy bien Y aparte su pasiva es autosuficiente total No importa cómo, no importa cuando Siempre, incondicionalmente, cuando empieza el turno Se da así mismo que más 3 y ataque más 70% O sea que si llevamos doble godlin Por ejemplo con Omega Serro, no con Broly O más adelante con Omega o con Goku Super Saiyan 3 Bueno, con Omega no porque Omega no le daría a él Pero con Goku Super Saiyan 4 Tendríamos los 6 de aquí adicionales Más 3 de él O sea que realmente solo tenías que coger O 3 roves de cualquier color O un par de su color O una de su color con un rainbow Y ya está, o sea ya está haciendo super ataques Buenísimo Golden Warriors, Saiyan Warriors, Ray Super Saiyan Kamehameha, Prepare for Battle First Battle y Soul vs Soul Son sus links Es una pasada, pasada de carta Ya veis el... Los estadísticas de vida 8.745 Ataque 8.610 Y defensa 4.025 Una carta muy muy buena para un mono CTR Y especialmente muy muy buena también Para un mono CTR Con... O sea, con los Super Saiyan 4 Mono CTR super, ¿vale? Que es complicado comentarlo Y también quería comentar Las inactivas, ¿vale? O sea realmente a célula yo Lo estoy grabando Y lo voy a renderizar corriendo Lo voy a subir corriendo O sea conforme se suba se ha subido No voy a poner ni horario ni nada Voy a dejarlo a subir Realmente hay unas cuantas cartitas Que han entrado ya al juego Como la de Gotenks Han entrado... Han entrado ya los Super Saiyan 4 En las inactivas Y también ha entrado Majin Vegeta Y ojo porque Majin Vegeta Ha entrado directamente traducido O sea, ojito, ojito, ojito Ay, perdón Ojito, ojito, ojito Entonces Si vamos a Xelude Que es como digamos El calendario Podemos ver que el día 11 del 6, ¿vale? O sea saliría Primero el día 11 Y luego el mes 6 Vamos a tener al Rebirth De Goku, Kaioken, el agilidad Y vamos a tener también A Majin Vegeta O sea que realmente Quizá nos pongan O un banner Yo creo que nos van a poner Un doble Raid banner Y como hicieron en la japonesa Es un banner Que te da El doble probabilidad De conseguir un SSR Pero Esa probabilidad Muy pequeñita Muy pequeñita Muy pequeñita Para Majin Vegeta Y quizá también para Broly Así que habrá que estar atentos El día 11 No puedo ir a hacer un vídeo Para ello Porque estaré en Alemania De hecho es el mismo día O sea Ya a las 6 de la mañana Tengo que salir de casa Porque me voy a Alemania Todo el día Pero bueno Igual si hago alguna especie De vídeo Solo con audio Así muy cutre Para manteneros informados De si sale o no sale Si saco tiempo por la noche ¿Vale? Porque también digo Voy a estar de concierto Viendo a la de Pesmo Que sabéis que son mis ídolos Y quizá voy a estar Muy 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 desconectado Subiré vídeos igualmente Porque seguiré subiendo vídeos Voy a programar vídeos Para esta semana Pero quizá No pueda estar A todas las novedades Y ya desde ahora mismo Os pido perdón ¿Vale? Igualmente el sábado Grabaré también alguna cosilla O haré algún directo Para vosotros y demás Pues nada Science Esto es todas las novedades Bueno No todas Porque realmente También nos han puesto Como sabéis ya La versión 3.1.1 Ojito Porque han baneado cuentas Si tenéis una cuenta Con mods O si tenéis alguna cuenta con tal Han hecho un buen barrido De cuentas Así que ojito Y han añadido nuevas skills Vaya Con estas cosas Como lo hacen Han añadido nuevas skills Han ajustado La identidad de usuario Han arreglado algunos bugs Y bueno Pues básicamente Que nos Actualizamos La aplicación Desde Google Play O desde Apple Store Así que nada Science Ahora si Eso ha sido todo Recordad darle a like Si os ha gustado el video Suscribiros Si sois nuevos por aquí Dejadme abajo Si vosotros vais a ir O bien a por Majin Vegetta O bien a por Célula O si la habéis tirado ya Célula Y si os ha tocado O no os ha tocado Y demás Yo personalmente Igual a Majin Vegetta Así que le tiro algún multi Pero con poca esperanza Porque ya digo El rate es bajísimo 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 Bueno eso ha sido todo Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el próximo video Hasta luego